Casos que puedan suceder en enfermería con la conversión de medicamento. Una enfermera recibe la orden médica de aplicar 300 mil programas de fentanilo en 100 mililitros de CC a equi paciente. Pero ¿qué sucede? Que el medicamento viene en miligramos. ¿Lo sabía? Cada ampolleta equivalente a 0.05 miligramos de fentanilo en un solo CC o mililitro del medicamento. O puede darse la situación de que el fabricante tenga fentanilo en frasco de 10 CC. Pero debe de entender que cada CC o cada mililitro equivale a 0.05 miligramos del mismo medicamento. Entonces, si la enfermera recibe la indicación de aplicar 300 microgramos de fentanilo a equi paciente. ¿Cómo lo vamos a convertir? ¿Cómo llevamos de miligramos a microgramos? Y para ello vamos a aplicar dos métodos. Dos pasos sencillos y rápidos. De hecho, si eres nuevo en este video tutorial, suscríbete. Para que no te pierdas ninguno de los contenidos que subimos para tu propio beneficio como enfermera. ¡Suscríbete! Entonces, ya sabiendo o conociendo que el fentanilo viene en ampolleta de un mililitro equivalente a 0.05 miligramos, ya podemos trabajar. El medicamento que vamos a aplicar es 300 microgramos. ¿Lo recuerdan? Y vamos a aplicar dos pasos para poder desarrollar esta condición. Lo primero que debemos de saber es que para llevar de una unidad mayor a una menor, debemos de aplicar la multiplicación. Entendiendo que la ampolla viene de 0.0 miligramos, entonces debemos de aplicar la conversión de la multiplicación de mayor a menor. Por lo tanto, decimos 0.05 miligramos por mil microgramos. ¿Lo sabías? Y eso va a ser un equivalente de 50 microgramos. Un paso para explicarte. Si la ampolla viene de un mililitro, es decir, un cc cúbico, eso va a equivaler a 50 microgramos. ¿Lo recuerdas? Pero si el frasco en su mencratura dice que tiene 10 mililitros y cada mililitro corresponde a 0.05 miligramos, entonces cada mililitro equivale a 50 microgramos. Si tiene pregunta, hámelo saber debajo en la zona de los comentarios. Ya sabiendo el paso 1, el cual hemos desarrollado, estamos listos para la conversión, para saber cuántos cc o cuántas ampollas del medicamento vamos a aplicar a nuestro paciente. Y para ello vamos a aplicar la regla de 3. ¿Sabe cómo aplicar la regla de 3? Pues no te mueva porque enseguida va a poder aprender cuál es la cantidad que vamos a aplicar del medicamento llamado fentanilo a ese paciente. Quedamos de que 50 microgramos viene en un mililitro. Y vamos a aplicar 300 microgramos. Entonces vamos a aplicar la regla de 3. Pues vamos a multiplicar 300 por 1, 300 microgramos por un mililitro, sobre o entre 50 microgramos. Conociendo esa regla, sabemos que unidades iguales o similares se tallan, quedando solamente ml, mililitro o centímetro cúbico. Y vamos a multiplicar 300 por 1, es igual a 300. En ese caso, como queda esa unidad de medida, ml, mililitro o centímetro cúbico, sobre 50. Recuerda que eliminamos mcg, que es la conversión de microgramos. Y vamos a igualarlo, 300 sobre 50 es igual a 6. Sé que si eliminamos microgramos sobre microgramos y solamente queda ml o mililitro, en ese caso, serían 6 mililitros o ccc de fentanilo. Algo que debo de explicarte es que hay fabricantes que hacen la ampolleta de 2 mililitros, pero en su nomenclatura se te explica que cada mililitro contiene 0.05 miligramos de medicamento. Por lo tanto, cada ampolla de 2 mililitros es equivalente a 100 microgramos. Sabiendo eso, ya está listo para no seguir cometiendo errores en las emergencias y bendecir la vida de los pacientes. Si tiene pregunta, hámelo saber debajo, en la zona de los comentarios. ¡Gracias!